Te volví a probar Sabor a caramelo Diablo, que duro, que duro, Zuna, que duro Wey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando Que lo que ustedes dicen, señores El día de hoy venimos con un video super, pero que super duro, señores Acerca el género urbano, dominicano, puerto rico, brasileño, colombiano Todo lo que tú quieras vamos a hablar el día de hoy Así que mantente activo, activa la campanita de las notificaciones Suscríbete porque vamos rumbo a los 400 mil suscriptores Vamos a llegar lo antes posible para que dejemos el mediante Señores, también antes de seguir con las noticias Quiero decirles que en mi cuenta de Instagram Estoy publicando un contenido interesante Que no solo tiene que ver con esto de la música urbana y demás Sino que el mundo en general Actualmente estoy publicando situaciones en Estados Unidos Sobre lo que está pasando con las protestas y demás Así que si te llega a interesar se encuentra en la descripción de este video Te lo dejo para que me sigas Por cierto, hay unas cuantas cuentas que no son mías Mi cuenta personal cuenta con más de 70 mil seguidores Así que vete allá y allí nos vemos Dentro, intro, señores Y... Vamos con la noticia, mi gente Anuel AA y Bad Bunny Lamentablemente, pero lamentablemente Gracias a la actitud de Anuel Yo pienso que estos... No hay que tengan una gran amistad Se sabe que no Pero por lo menos musicalmente se llevan y demás Y bien Pero yo creo que esta unión se va a romper Porque Anuel AA a través de su cuenta de Instagram Ha subido videos diciendo De que hay personas manipulando los números Para posicionarse en el número uno de los billboards Los hombres mienten, las mujeres mienten Los números no mienten Pero los números los están manipulando ¿Sabemos? ¡Me enteré! ¡Me enteré! Y resulta que quien se posicionó en el número uno de los billboards Es Bad Bunny con su tema Yo hago lo que me da la gana Entonces Anuel AA quedó en el puesto número dos Del top 10 de los latin billboards Y siente una gran inconformidad por esta razón También podemos tener en cuenta que El álbum de Bad Bunny Cuenta con más tiempo que el de Anuel en la calle Y que se encuentre dentro del top 1, top 2 y demás Y que el de Anuel AA vaya descendiendo Dice mucho de estas dos personas Otra cosa señores Es que Bad Bunny aparece en nada más y nada menos Que en 10 canciones del top 10 de los latin billboards Por ejemplo tenemos acá Yo perreo sola en el puesto número 2 Soltera en el puesto número 5 Hasta que Dios diga featuring Anuel AA en el puesto número 8 La difícil en el puesto número 9 Y si veo a tu mamá en el puesto número 10 Es dueño de los latin billboards Literalmente Se adueñó Sabemos que todo esto va destinado para Bad Bunny Porque Anuel AA últimamente ha estado diciendo ¿Con quién ustedes se quedan? ¿Con Real Atta la Muerte? ¿O la nueva religión? ¿Una batalla amistosa? Anuel AA está dolido Está dolido con Bad Bunny Bad Bunny Está muy fuerte Está muy duro Lápiz Consciente y Mozart La Para En el año 2018 Lápiz Consciente Recibió a Mozart La Para En su bar llamado Poraybar Hicieron las pases Subieron fotografías Tomando bebida Y demás Apareció Chelo Cha por allá Y las cosas se complicaron Porque Lápiz Consciente No quiere ningún tipo de relación Con Chelo Cha Yo también hago cumbia Hago merengue Hago de todo Yo hago de todo ¿Digo por qué? Porque yo puedo hacerlo Porque yo canto manito Chelo Cha canta Ahora Tú no canta loco No, no, no Por favor Por favor loco No cante manito Yo no quiero ver Ok, luego de que pasó Esa noche A los dos días Lápiz Consciente Sacó una tiradera Y Chelo Cha también La de Tu MM Y Tamo Heavy En una parte De una tiradera No sé exactamente En cuál fue Lápiz Consciente dijo Les brindé Una Ace of Face Es una bebida comercializada Por Roc Nation La compañía O el sello disquero Por el que estaba Mozart La Para O actualmente está Bueno pues dejó dicho Que les brindó a ellos Esa bebida Que no sé qué Que se la bebían Y se le viraron No me acuerdo muy bien Como dice Pero en fin Eso hizo sentir mal A Mozart La Para Y luego Mozart La Para En una entrevista dijo Que por ese motivo Porque Lápiz Consciente Te abraza Y al día siguiente Te tira un cañonazo Él no respeta Lápiz Consciente Como artista Pero lo respeta Como persona Recientemente Lápiz Consciente Apareció en una colaboración Con Sujeto Y Crazy Design Entonces En esa colaboración Lápiz Consciente Le dedicó Unas barras A Kanki A Mozart La Para Él le dice Kanki Sí, sí, sí Mozart La Para Sacó una canción Titulada El Guasón Le salió Kanki Como que respondiendo A lo que Lápiz Consciente Le decía No creo que haya preparado Esta canción Ahora Es una canción Que tiene pinta De ser antigua Realmente Fue reconocida Por el público Como uno De los mejores Raps Que ha sacado Mozart La Para Como en los últimos 8 años Señores Los rumores No terminan Tenemos un rumor Pero demasiado fuerte Entre manos Cosa que yo no creo Yo no creo Directamente Yo personalmente Que mi labor Es informarles A ustedes Descarto esa posibilidad No lo puedo creer Lápiz Consciente Se está dando A Mozart La Para Que ustedes olviden de eso Que yo se lo suelte Así crudo Lápiz Consciente De que a Mozart La Para Se está dando A Alexandra MVP Si los rumores son fuertes Porque resulta que Alexandra publica Esta fotografía Que vemos en pantalla Por supuesto Que pixelada Para que no tengamos problemas Esta fotografía Tiene una piscina Bien bonita Ahí no Miren que bonita Esa piscina Dale baby No se que Ey pero Pero Alexandra Ta Pero Oh Ah pero Ah pero Que sea Alexandra Señores Esta fotografía Si la quieren ver Completo Posiblemente La suba A mi historia En mi cuenta De Instagram Así que En la descripción Bueno Que pasa aquí Porque se piensa Que el lápiz Se está dando Alexandra Bueno pues Lápiz Consciente Cuenta con la mismita Piscina en su hogar O sea La mismita Fíjense En la madera Que tiene Alexandra Y demás Fíjense En el fondo En los ladrillos Negros Y ahora Fíjense En la piscina De lápiz Consciente Díganle adiós A la cámara Why Bro 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 Diciendo Lápiz Consciente Acá No vengan Con su faranduleo Barato Que la mujer Que esté conmigo No puede ser Figura pública Y yo no soy Tan bajo Para saltar Con una payasada Así Ey Yo soy un hombre Familiar Bájenle Algo que les gusta Mucho Es estar creando Chismes Raros Puede ser Que se contrató Al mismito Arquitecto Para crear la piscina Albañil Y toda esa gente Rara Puede llegar a ser Yo no creo No creo No creo Yo descarto La posibilidad 100% De que eso Sea así No lo creo Daddy Yankee El papá del reggaetón Señores Tenemos a Daddy Yankee Donde Le deja unos cuantos Puntos claros A los nuevos talentos Que están soñando Con tener demasiado En tan poco tiempo De verdad Que no lo vas a Conseguir como Tempo Que pasó 10 años Tómalo de ejemplo Si quieres Te lo contemplo Bueno resulta Que Daddy Yankee Publica la fotografía Que estamos viendo En pantalla En un jet privado Diciendo Daddy Yankee En estos tiempos Muchos artistas Quieren jet privado Sin antes Sin antes Sin antes pasar Sin antes pasar Por coach No brinques Las etapas Para que las experiencias Puedan pilotear Tu jet Privado Damn Daddy Yankee El Big Boss Una aplicación Llamada FaceApp Se está haciendo Muy conocida Entre los cantantes Resulta que Cada uno de ellos La está utilizando Para convertir Su figura masculina En una Femenina Entonces vamos A reaccionar Un poquito Yo quiero que ustedes Me vayan poniendo Número uno Es fulanito Quien es este Que vemos acá Con esta gafa Esa carita se conoce Y ese lunar Que tiene por aquí Ya es bastante conocido O sea Es imposible Fallar Este de acá Quien es Con su abriguito rojo Y con sus dos manos Esa carita Es más complicado Conocerlo Y este de acá Quien es Con su gafota grande Su labio pintado Pero señores Si se le conoce Se le conoce Se le conoce Y este también Este es My Tower Este sí Este es My Tower Señores Vayan enumerándomelo El primero El número uno El segundo El tercero My Tower Viene siendo el número cuatro Y este también Enumérenme cada uno En los comentarios Para yo ver Siguen habiendo Problemas de mujeres Señores Tranquilícense Tranquilícense Que una mujer Puede hoy estar contigo Amándote Amándote Sin intención De ofender a la mujer Hay mujeres que citan Contigo Y te aman Y te quieren Realmente Y a pesar de cualquier Condición Te ayuda a superarte Pero hay otra Parte de mujeres Que puede estar contigo Te ama Te adora Te quiere Pero así mismo Se te puede Se te puede quitar Del lado Como por ejemplo No es el caso Pero No sé ni por qué Dije ese ejemplo Si no tiene que ver Con esto Nino Freestyle Y Yomel El Meloso Se encuentran En una disputa Por la perversa Que perversa La niña Yo estoy oficiada De un chuki Que me buscan Un sotsuki Oigan eso Oigan que lo que Yo creo que lo que Lo que digo en la casa Me levanté ahora Y la primera noticia Que me dan Era que mira Yomel te va a hacer Una tiradera ahorita En un disco Que lo va a sacar Con Paquitín Que habla De que Quete que una mujer Yomel Por eso que yo digo Que ustedes son Cuero y sonidita Me entiendes Por eso Ustedes Ha generalizado Ustedes No dijo tú Así que Paquitín Osuna Atento Yo me quillo con ustedes En verdad Me quillo feo Porque ustedes Hacen topo el sonido Desde un principio Tú sabías Que los míos De la perversa Era un mal Que te imparte Para que se pegue Para trabajarlo En las redes Me entiendes Yo desde un principio Sabía que tú Estabas con ella Siempre te la repeté Nunca te la enamoré Siempre bacano con ella Todo frío Pero como tú Eres un cuero Un sonidita Te enganchaste De lo mío Y ahora quieres Que hacerme a mí Que da mal ¿Me entiendes? Donde di que somos De lo mío Yo me almuevelo de ahí En verdad Porque tú eres muy sonidita Y te gusta hacer topo el sonido Tú eres un cuero Aquí te gusta hacer topo el sonido Y esa es la forma De que usted mantene eso Por eso que yo me quillo Con ustedes Y ustedes dicen Que yo soy cotizado No es que yo soy cotizado Es que yo no hago palomería La gente que yo creo Que son mío Yo creía que por Pero bueno señores Respetemos la decisión De Nino Freestyle Espero que hablen Con la mente fría Mira Nino Esto fue una equivocación Yo no te voy a tirar O mira Nino Vamos a hacer una tiradera Sí pero callao Que está cogiendo un sonido bien Y vamos a beneficiarnos de ello Así yo lo veo bien Pero no di que Di que se odio Que si se mete en el mismo estudio Uno vaya a las 2 de la mañana Y otro vaya en la noche Di que para no encontrarse No No eso no está bien Vamos a unirnos Y a llevarnos bien Como compañero de causa que somos Mi gente Este video que acaban de ver Yo lo grabé 19 de junio Lo terminé de editar Día 20 de junio Así que bueno Espero que se lo disfruten Activen la campanita De la notificación Y háganme ese favor Suscríbanse Porque todo lo que acaban de ver Es pura edición Puro trabajo Como de 7 horas Digamos Mucho trabajo para mí Lo hago yo solo Todo Busco la información Todo Llevo el Instagram Y todo yo solo Así que yo espero Que me den ese apoyo Con una suscripción Y activando la campanita Las notificaciones Y un like Denle un like Denle un like Para yo saber Cuánta persona Le gusta lo que estamos haciendo Damas y caballeros GCTV en la casa Déjenme decirles Que hasta la próxima And where down we go ¿Vale?